Bienvenido, Coronel Ney Jiménez, subcomandante de la Zona 8 de la Policía Nacional. Gracias por atendernos a esta hora. Alberto Franco los saluda. Buenos días. Un gusto para la Policía Nacional poder estar atentos a cualquier expectativa de nuestra ciudadanía. Coronel, luego de los operativos en diciembre, ¿cuáles fueron las novedades que más llamaron la atención en esta actividad de operativos, de control, de detención? ¿Hubo mucho tráfico de droga? ¿Hubo mucha violencia familiar, etcétera? Muy buenos días nuevamente. Si bien es cierto, este mes de diciembre, con todo el contingente, con los agregados policiales que sumaron a la lucha antirracial aquí en la zona número 8, aquí en el sitio metropolitano de Guayaquil específicamente, hay una baja considerable, tanto en muertes violentas como en diferentes delitos que estamos dentro del cuadro de mando integral. De igual manera, cabe recalcar que la productividad también ha aumentado, tanto en detenidos, en diferentes operativos que se han realizado, donde se han detectado, se han decomisado armas de fuego, armas blancas, en fin. Ha sido un mes de bastante arduo trabajo, de la cual la Policía Nacional ha trabajado en una forma fuerte durante las 24 horas en diferentes puntos estratégicos que se han considerado en el checkpoint para contrarrestar esta hora delincuencial. Lógicamente, algo que hay que resaltar es la situación de lo que nos manejábamos por el toque de queda y estado de excepción, en la cual, si bien es cierto, se eliminaron algunos derechos constitucionales, pero lógicamente era por un bienestar común para que de esta manera la comunidad vea que el COVID no ha desaparecido, todavía la pandemia continúa, así que a base de eso nosotros ya hemos puesto todo nuestro contingente para también dar a demostrar a la ciudadanía que el bien común es lo que tiene que prevalecer. Coronel, dos hechos suscitaron la atención en estos días anteriores. En el primero fue la ganancia de Barcelona, que suscitó algunas concentraciones masivas. ¿Qué preparación ha tomado la policía en prevención de futuros hechos parecidos o similares para el cual no estábamos, pues evidentemente, preparados? Y se suscitaron, y seguramente van a suscitar, algunos contagios fuertes en torno al COVID. Y el otro, el tema de una fiesta que se dio terminado el estado de excepción anoche, o antes de anoche, en alguno de los sectores del suburbio de Guayaquil, y que no fue posible controlarlo. Bueno, si bien es cierto, la situación pasiva que se presentó por el evento deportivo, en la cual el martes anterior quedó campeón Barcelona, es un hecho a nivel de todo el país en la cual diferentes aficionados se lanzaron a la calle para demostrar su alegría por ese campeonato. Y lo cual también demostraron una completa irresponsabilidad en cuanto a las medidas de protección, al distanciamiento, a las medidas de bioseguridad que deben tener para que de esta manera no ser contagiados. Si bien es cierto, es una fiesta la cual llena de alegría a diferentes sectores deportivos, pero también hay que tener en cuenta que están arriesgando su misma vida con el posible contagio. Bueno, estas cifras de aumento no deben de manejar el Ministerio de Salud Pública. Nosotros como entes de seguridad ciudadana conseguimos inmediatamente a desarticular estos diferentes desfiles que hacían estos ciudadanos y de igual manera comenzar a desarticularles, especialmente al arribo del día de miércoles a la madrugada, a tres y media, en la cual estaban en la parte posterior de mi comisarato muchas personas, muchísimas personas, tanto así que al siguiente día de igual manera en el malecón, en la cual poníamos vallas para no la circulación e impedir que estas personas puedan circular libremente. En todo el sector de la ciudad se dieron diferentes eventos de eso, pero en lo que es de la Policía Nacional comenzamos inmediatamente a impedir esta circulación y lógicamente para que se respete el estado de excepción de Toca de Querida que guiaba en esos tiempos. Al hablar de la fiesta clandestina, de igual manera hubo la llamada, pusimos los entes policiales para que inmediatamente saquen a estas personas de este evento. Pero más que eso, nosotros tenemos que recalcar la conciencia ciudadana. La conciencia ciudadana tiene que nosotros hacerlos, como nosotros decimos carne, para que de esta manera tengan la conciencia del posible contagio del COVID. Hoy por hoy estamos viendo en las noticias lo lleno que están los hospitales, lo lleno que están los diferentes centros de salud y el Ministerio de Salud Pública y ahí es cuando existe ya posterior un desborde y no queremos caer en la misma situación lamentable que tuvimos en el mes de marzo del año pasado, en la cual se desbordó por todas las calles diferentes problemas de índole social, especialmente fatales, en la cual la Policía Nacional se tuvo que extralimitar sus trabajos, sus esfuerzos, para que la ciudadanía caiga en conciencia que tenemos que luchar por un viento. Coronel, entendemos que la acción de la policía generalmente es reactiva, en algunos casos represiva, porque así lo establece la ley y el sistema. Pero ¿qué podemos hacer a nivel de ciudadanía o qué debemos de hacer o qué consideran ustedes que se debe de hacer para evitar precisamente que se llegue a la condición de reacción, a la condición de represión, para que no ocurra eso? En primera instancia, ser personas dignas, las cuales tengamos claro que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otra. Primera cosa para que entremos de conciencia y hagamos prevalecer el derecho de las demás personas que vivimos en esta sociedad. Además de eso, tenemos que estar claros que diferentes cosas van a perjudicar al resto de la ciudadanía. Y eso, hablando del contagio, definitivamente es una situación que debemos tomar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad para no terminar en situaciones fatales. De igual manera, las situaciones de seguridad ciudadana, en situaciones de índice delincuencial, de igual manera nosotros siempre vamos a mencionar que la participación de la ciudadanía en las denuncias que nos den a conocer por medio del ECO 9-11 o por diferentes medios, como 1-800-DELITO, 1-800-DOLA, va a ser muy importante para que la Policía Nacional tenga conocimiento de un hecho delictivo e inmediatamente por sus unidades especiales, cualquiera que sea el ámbito de delincuencia común organizada, inmediatamente poder intervenir policialmente. Es decir, confíen en su policía, confíen en la cual nosotros hemos dado cartas, hemos dado diferentes situaciones reales de productividad, de trabajo a favor de la ciudadanía. E inclusive, en estos momentos de pandemia, nuestros policías. Vamos a seguir en la calle para que de esta manera la conciencia ciudadana prevalezca. Muchas gracias, Coronel, por haber estado con nosotros y por esas palabras dirigidas a la ciudadanía. Le deseamos un feliz año tanto a usted como a la institución policial. Un muy buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.